La Residencia Real del Castillo de Curiel combina un ambiente histórico con instalaciones modernas y dispone de piscina y conexión wifi gratuita. Las habitaciones reciben el nombre de personajes famosos que vivieron en el castillo y cuentan con televisión, aire acondicionado regulable, caja fuerte, una botella gratuita de vino local y unas vistas fantásticas al Valle del Duero, al Castillo de Peñafiel y a la localidad de Curiel de Duero. El Castillo de Curiel organiza visitas a los viñedos del Valle del Duero y catas de vino. Los huéspedes también pueden alquilar bicicletas para explorar las inmediaciones. El restaurante del Castillo de Curiel sirve cocina castellana tradicional y platos medievales, acompañados de vinos locales Rivera del Duero. El Castillo de Curiel está a unos 4 kilómetros al norte de Peñafiel, en la zona de Valladolid. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.